Bueno, ahora vamos a empezar a ver cómo construir un portafolio, o mejor dicho, cómo estructurarlo para que podamos visualizar cómo está distribuida nuestra cartera y cómo podemos manejarla. Hay, yo creo que muchas formas de hacerlo, con más o menos grados de dificultad. Pero creo que el formato que hemos logrado hacer es bastante simple, reúne los datos básicos de información para la cual yo necesito estar mirando y controlando mis inversiones, y obviamente puedo estar visualizando la rentabilidad de esta. Les pido que las preguntas las dejemos al final, a través del chat, para que podamos avanzar, y ahí les dedico todo el tiempo que sea necesario para responder las preguntas. A ver, nosotros tenemos que generar algunas estrategias, y el objetivo principal es superar el rendimiento de un benchmark o de un grupo de indicadores, un índice de renta fija o la rentabilidad del mercado, mediante la rotación continua de la cartera. Aquí me quiero detener con la rotación continua de la cartera, porque va a depender de qué grado de riesgo quiero asumir, y también qué costos quiero asumir, ¿ya? Porque la rotación de la cartera también tiene costos. Y esta rotación va a estar dada sobre los horizontes de si yo quiero hacer una operación intraday, a una semana, a un mes, a seis meses. Todo va a depender de cómo yo quiero manejar mi inversión, y en qué plazo quiero... Yo estuve trabajando el año pasado, no, el anterior, estuve el año anterior trabajando con operaciones prácticamente intraday, y en algunos casos como máximo horizonte de inversión, que era una semana. ¿Esto qué significa? Entrando el día lunes y cerrando la posición el día viernes, ¿ya? Lo cual también implica una dedicación de tiempo bastante alta, y de estar constantemente vigilando los mercados, tener información fresca, y ir analizando cómo se puede ir manejando la cartera en forma eficiente. Por otro lado, nosotros, como objetivo, es replicar el máximo comportamiento del perche. ¿Qué significa? Que el índice, nosotros tenemos que tratar de apuntarle la mayor cantidad de veces, ya, en el máximo de su comportamiento, ya, pero, ojalá, minimizando el movimiento de la cartera. Esto es bastante complejo, porque por un lado yo les digo que hay que tener una rotación continua, pero por el otro lado que hay que minimizarlo. Por eso que es complejo el tomar ciertas posiciones. Y acá es donde nosotros tenemos que tener algo que es básico, y que es muy necesario, que es disciplina. Y esta disciplina tiene que estar dado por, no solamente cuáles van a ser mis objetivos, sino que también cómo yo voy a mover la cartera, ¿ya? Todo esto se va a hacer un supuesto, ya, que se mueve el mercado de renta fija en el largo plazo, ya, que son las principales variables macroeconómicas, INASEC, IPC, etc., ya, las tasas de largo plazo deben reflejar el comportamiento de los ciclos de la economía, o sea, si yo tengo hoy día una curva que la TPM está bajando, por el otro lado yo tengo que poder visualizar un IPC que se esté levantando, ya, porque al tener un mayor IPC, generalmente se está demostrando que debiera haber un aumento de precios, porque hay un mayor consumo, por lo tanto tiene que aumentar la productividad, y eso en definitiva debiera también reflejar que el IMASEC debiera ir para arriba, ¿ya? Por el otro lado tenemos el pronóstico de las tasas, cómo se espera el interés futuro, ¿ya? Y buscar las decisiones de inversión en función de una curva de rendimiento esperada por el mercado, y también por el inversionista, recordemos que una cosa es lo que espera el mercado, y lo otro es lo que espera el inversionista. Pero también nosotros como personas nos hacemos un panorama bastante ideal, ¿ya? ¿Y cuáles son estos supuestos? Que los mercados no son eficientes, ¿ya? Y qué es lo que piensan la gran mayoría de los inversionistas, que pueden encontrar activos baratos, ¿ya? Que tienen capacidad de predecir la evolución de las tasas de interés, ¿ya? Que pueden ver la curva de rendimiento futura, ¿ya? De forma distinta a lo que piensa el mercado, ¿ya? Y los spreads por riesgo de crédito, que los bonos van a variar en el corto plazo. Si ustedes se fijan acá hay una serie de conceptos que muchas veces a mí me ha tocado ver y escuchar al cliente y me dicen, yo sé que la tasa que va a poner el banco central no la va a bajar, va a ir al alza. Pero yo pregunto muchas veces, ¿cuál es el argumento? ¿Cuál es el análisis fundamental que tiene este cliente para plantearme tan drásticamente que el comportamiento va a ser de esa forma? Bueno, y muchas veces el argumento es, no, un amigo me dijo. Eso de que el amigo me dijo es, en este mundo, un arma de doble filo y yo creo que dispararse los pies. Porque uno tiene que tener datos dignos, tiene que tener datos duros. Uno tiene que hacer, tener el análisis fundamental y saber cuáles son las variables que tienen las empresas, cómo están funcionando, qué están vendiendo, cuánto están ganando, cuál es su rotación de inventario, qué es lo que ellos están destinando a provisiones, ¿ya? Hay una serie de elementos que se tienen que poder evaluar y que están en las memorias de todas las compañías. No es un tema que uno puede decir, esto es secreto, ¿ya? Recordemos que para un caso de una multitienda, quienes hicieron en definitiva el análisis y de alguna forma destaparon todo este tema, fue un grupo que eran de abogados ni siquiera especialistas en el área tributaria. Entonces, uno puede obtener información, hacer la rotación de ellas, compararlas con el mercado, entiéndose con su propio mercado. O sea, si yo voy a comparar retail, tengo que hablar de una empresa de retail A, una retail B, y que sean sin modos, ¿ya? Tratando de buscar la similitud entre ellas, ¿ya? Y de esta forma yo puedo ir analizando cómo va a estar el mercado y cómo va a estar ese funcionamiento, ¿ya? Recuerden que toda esta información, al ser sociedades anónimas abiertas, está disponible en el mercado y las pueden obtener a través de la bolsa de comercio, de la superintendencia de valores, en las mismas memorias de cada una de las compañías, la información está. Yo creo que es un tema de sentarse a leer y poder ver cuáles son los elementos que nos permiten a nosotros hacer una evolución y poder ver el balance de esta compañía. ¿Cuáles son las limitaciones que podemos tener al respecto con esta cartera? Es la rotación. ¿Qué es lo que queremos? La rotación se va a hacer semanal, se va a hacer mensual, se va a hacer diaria. ¿Vamos a cambiar los papeles o vamos a hacer entradas y salidas sobre un mismo instrumento? ¿Cuáles van a ser los costos de transacción? Bueno, entiéndase esto que si yo voy a comprar papeles de una empresa que me cuesta 30 mil pesos y resulta que mi disponibilidad de caja es de 5 millones y los costos están asociados a la comisión por el volumen que se está transando, ya sea en compra o venta, más el IVA, resulta que mi volumen de compra no va a ser muy alto. Al caso contrario, si yo compro empresas que cuestan 2 o 3 pesos o 10 pesos, ¿qué va a ocurrir con ese papel? ¿Cuál es la rotación que tiene con respecto a las transacciones que se dan en el mercado? ¿Se fijan? Entonces yo tengo que ver qué es lo que pasa con el costo de la transacción, que no es menor. Los errores en la estimación de la tasa de interés, lo que comentaba hace un momento atrás, cuando el cliente me decía, no, la tasa va a subir. Cuando todo el mercado, todos los analistas que están día a día revisando cada una de las informaciones, dicen, las proyecciones son a la baja y todos los antecedentes que se están dando son a la baja, se hacen estimaciones erróneas y al final uno termina discutiendo con el ejecutivo del banco o de la corredora porque es válido tener su propio punto de vista, pero también tenemos que hacerle caso a lo que ocurre en el mercado. Con esto no estoy diciendo que su corredor o su ejecutivo tengan la validación o tengan el dato final. No, nosotros tenemos que ser capaces de poder entender y poder analizar los datos y dónde queremos estar. Por otro lado tenemos el exceso de transacciones. Muchas veces tenemos muchas transacciones durante el día, pero resulta que la rentabilidad obtenida no es la más adecuada. O también tenemos que ver la liquidez de los instrumentos. Y aquí es donde entramos en lo que yo les comentaba hace un momento. ¿Cuál es el precio en el cual voy a entrar? ¿Cuál es la caja que yo tengo para poder trabajar con estos instrumentos? Si yo voy a entrar con instrumentos variables, tengo que tener una caja que sea capaz de solventar las variabilidades del mercado, poder asumir las pérdidas y también, obviamente, asumir las rentabilidades positivas, la ganancia que puede obtener de esa transacción. Pero recordemos que a través de eso también hay comisiones dentro de cada uno de los puertos que están involucrados en cada operación. Dentro de todo esto, y que tiene directamente relación con el capital que nosotros vayamos a colocar, tenemos que poder hacer un equilibrio entre la cantidad de empresas o papeles que nosotros queremos comprar, esto refiriendo principalmente al mercado accionario, ¿ya? Y cuántas empresas vamos a involucrar en nuestro portafolio, ¿ya? Acá hay una tabla que es también referencial, no significa que sea esta la pauta. Pero, en términos generales, se espera que un portafolio relativamente equilibrado no debería tener más de 10 empresas, ¿ya? Ya poder analizar dos es bastante complejo. Imagínense 10. Por lo tanto, uno tiene que ser bien cauto en cuántas empresas va a invertir y qué tan expuesto va a quedar sobre ellas, ¿ya? Cuando uno trata de construir un portafolio, ojalá no más de 12, como máximo, ¿ya? Pero, muchas veces uno se ve tentado a querer abarcar más porque hay oportunidades, etc. Bueno, ahí es donde uno tiene que ver el portafolio y ver cómo está aportando a mi ingreso global, qué tan expuesto estoy dentro de ese portafolio para cuando se producen variaciones importantes en el precio, ¿ya? Entonces, uno tiene que estar muy atento a cada uno de estos datos que están apareciendo diariamente. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, junto con tener un plan de inversión, ¿ya? Uno tiene que tener una disciplina que yo les he explicado al principio. Y dentro de este análisis, uno tiene que tener la principal regla, que es la sinceridad, ¿ya? Y poder hacer el análisis, ¿ya? De qué, por qué fue que gané o perdí, ¿ya? Y cómo yo puedo ir optimizando la toma de decisiones. Recordemos que todo esto es toma de decisiones en forma permanente. ¿Me escuchan? Ya. Bueno, dentro de lo más importante, tenemos que declarar, declarar abiertamente, y yo los invito a que ustedes, ojalá lo puedan hacer, que es mantener disciplina de inversión. ¿Esto qué significa? Que cuando yo entro con alguna empresa, con algún papel o con algún instrumento, entiéndase, fondos mutuos, con incluso los depósitos, indistintamente de qué forma estén dados, yo tengo que tener un horizonte claro de lo que yo espero ganar en ese instrumento. Por lo tanto, si yo veo que, por ejemplo, compré papeles de Entel, y resulta que Entel está registrando un alza, por ejemplo, ¿ya? Y va creciente. ¿Por qué? Porque resulta que hay algún proyecto que se está financiando bien, o tiene perspectivas de funcionar en forma eficiente, etcétera. Entonces, yo veo cómo está el comportamiento de este instrumento, cómo estoy expuesto, y si yo he logrado, por ejemplo, una rentabilidad de un 10%, yo salgo, vendo. Y si veo, y mis análisis dicen que esto va a seguir subiendo, vuelvo a entrar. Genero un 10% más de utilidad y salgo. Al revés, si esta empresa está cayendo, y yo tengo una regla, que voy a aceptar una pérdida máxima de un 5%, me salgo, ejecuto esa pérdida, pero no sigo cayendo y esperando que vaya a recuperarse en algún momento, porque puede ocurrir, como ocurrió, por ejemplo, con la Polar, que cayó de forma estrepitosa y no se volvió a recuperar al precio que tenía antes. Y por eso que las personas también perdieron prácticamente todo su capital. Nelson, no solamente con máximos y mínimos, uno tiene que ir analizando el comportamiento de esta. Y es que uno tiene que estarla vigilando constantemente. No puedo esperar que yo haga la inversión durante la mañana y la voy a revisar a las 4 de la tarde antes del cierre. ¿Se fijan? Yo tengo que estar analizando, tengo que estar mirando el comportamiento, porque hay ocasiones en que puede salir una noticia, que se remueva al principal ejecutivo de la empresa, que es la que tiene atraído, no sé, un funcionamiento eficiente, ¿te fijas? Y resulta que cuando se han removido ejecutivos, ha generado ruido en el mercado, han caído acciones, en otros casos suben, pero uno tiene que estar informado, tiene que estar vigilando lo que ocurre. Esto es un, cuando yo les hablo de disciplina, es que uno tiene que poner unos topes, ¿ya? Uno dice, voy a ponerme en mi techo, que se yo, un 15% de rentabilidad intraday o a la semana. Él durante la semana podrá subir o bajar, pero si yo logro mi 15%, yo salgo, vendo o compro, no sé. ¿Por qué? Tengo que ser sumamente disciplinado, porque sobre todo cuando se producen las pérdidas, uno empieza a decir, no, voy a esperar a mañana porque se va a recuperar. Espero no, el viernes se va a recuperar. Y esto cae, 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 cae. El ejemplo más claro es lo que ocurrió con la polvo. ¿Ya? Cuando uno arma el portafolio, ¿Dónde tenemos que concentrarnos? En algunas variables bastante claras. Por ejemplo, seguir a las AFP. Las AFP manejan mucho más información que con todas las personas. Tienen equipos de análisis. Más allá, discutiremos si son buenas o malas decisiones, pero son decisiones al fin y mueven gran capital dentro de sus compras y ventas. ¿Ya? Es interesante estar mirando dónde están invirtiendo las AFP. Normalmente invierten en las industrias líderes, los que van con buenos proyectos de largo plazo. ¿Ya? Recuerden que la AFP lo que busca es más boncadilla en el largo plazo. ¿Ya? Al menos en teoría. ¿Ya? Ahora, lo que nosotros tenemos que ver es también los precios. ¿Cuáles son los precios que se están moviendo? ¿Ya? A veces puede ser atractivo poder mirar los precios de las empresas. Hay ocasiones en que uno puede jugar incluso hasta con los dividendos. Recordemos que la gran mayoría de las ocasiones los precios de la gran mayoría de las empresas tienen variaciones previo a los pagos de dividendos. Por lo tanto, en algunos casos se produce la indexación de la diferencia que produce el pago de dividendos con respecto al valor de mercado. Entonces, en algunas ocasiones podemos tomar la ganancia por el lado de la variación del precio como también el pago de dividendos. Pero recordemos que el pago de dividendos está en muchas ocasiones afecto al impuesto global complementario. Por otro lado, también tenemos que ver las aperturas de nuestras empresas. Ahí en muchas ocasiones se producen oportunidades. ¿Qué sentido? Que muchas de ellas, como primeras aperturas, están exentas de impuestos. Por lo tanto, sobre las utilidades. Entonces, las ganancias que podemos tener con esas nuevas empresas que se están abriendo pueden ser muy positivas para nuestro portafolio. Cuando baja el mercado, uno no puede estar esperando a ver qué es lo que ocurre. A ustedes los va a golpear directamente las bajas y esas se van a ver reflejadas en su portafolio. Por lo tanto, aquí tenemos que estar muy atentos. Tal como comentaba alguno de los participantes acá, estar leyendo, estar informándose, estar revisando la información. ¿A quiénes siguen las AFP? Las empresas generalmente puede ser un BCI o un Entel. Ustedes pueden entrar a la Bolsa de Comercio Santiago y van a los mnemotécnicos y pueden ver quiénes son los que participan dentro de las primeras, de las principales empresas del país. Recordemos que nuestra Bolsa de Comercio está distribuida entre el índice general y el índice selectivo. Y el ICSA no son, o sea, son 40 empresas. Pero también hay que tener ojo, porque si bien son 40, pero las que mueven el mercado son alrededor de 15. Entonces, ahí es donde uno tiene que estar revisando que efectivamente esas 15, que son las que aproximadamente, las que mueven el mercado, son las que uno puede participar o existen oportunidades de obtener rentabilidades sobre su operación. ¿Ya? Y, bueno, a veces es tener claro que toda empresa es mala a menos que vaya subiendo. ¿Ya? Y el mercado es el que nos dice. Si ustedes revisan en datos históricos, por ejemplo, la empresa Nortel, en Canadá, es una empresa de telecomunicaciones que, antes de quebrar y ser comprada por Cisco, una empresa norteamericana, también de tecnología, hacía en usted el análisis técnico y Nortel mostraba resultados, perdón, el análisis fundamental, la empresa mostraba resultados positivos, vale decir, tenía proyección, habían proyectos, habían ingresos proyectados por venta, rentabilidades incluso proyectadas, o sea, se veía una empresa que estaba muy bien, pero si uno se iba al análisis técnico para ver qué es lo que estaba pasando con la empresa, el precio estaba cayendo en forma estendosa y todos los inversionistas estaban arrancando de ahí. Entonces, uno tiene que mirar ahí y qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque si yo sigo mi regla de que no voy a aceptar más de un 5% de pérdida, yo me retiro. ¿Por qué? Porque el mercado está saliendo y cuando el mercado sale es porque hay alguien que sabe algo más que nosotros. Entonces, uno también tiene que, a veces, seguirlo. Y, por último, si se produce algún robo, al estar mirando, puede ver cuál va a ser ese soporte y tal vez entrar en ese soporte y comenzar la escalada con un precio bajo. Hoy día, desde mi punto de vista, la OSA Comercio Santiago yo creo que está barata, pero hay que hacer un análisis un poco más profundo sobre el comportamiento del mercado en general. Yo creo que hay oportunidades donde se puede entrar y hacer una muy buena pasada con respecto a rentabilidades, pero se tiene que revisar cuáles van a ser los instrumentos que van a entrar y cuál va a ser el... 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 el objetivo que hoy tengo atrás de este invertebrado. Tenemos que considerar el tipo de distribución usarse durante los diferentes instrumentos. ¿Ya? Es entregar información concentrada. A partir de este modelo se puede generar análisis de cada acción, como mutuo, depósito, etc. ¿Ya? Y podemos gestionar el portafolio. Aquí vamos a armar un... una planilla Excel bastante simple. ¿Ya? Pero... dentro de su simplicidad nos va a entregar una información que yo creo que va a permitir la toma de decisiones de forma muy acertada. Si yo, como persona natural, lo que busco es obtener rentabilidad y que, eh... obviamente, mis pérdidas potenciales que estén acotadas, esta forma de administrar el portafolio y de poder llevarlo nos va a permitir, eh... poder ir controlando el precio día a día incluso. Eh... Esto ya lo hemos probado con clientes y... ha tenido resultados positivos. Eh... ha tenido una... una buena reflexión y es muy fácil de entender para cualquier persona que no tenga la expertise, eh... de hacer análisis de... de beta, de... de distribuciones, etc. Con esto, puede ir controlando un portafolio no muy grande, pero tiene que ser riguroso al llevarlo día a día. Controllamos nuestra base de análisis. Aquí vamos a colocar diez empresas, ¿ya? Con un estado inicial de inversión, la cantidad de... de acciones, o... paqueles, como quieran llamarlo, la cantidad de... que estamos comprando. ¿Y a qué precio estamos comprando? ¿Ya? ¿Ya? Como se indica ahí, ese es el precio de compra, ¿ya? Que tenemos para... para cada uno de los... de esta... de la cantidad de... de acciones de la empresa uno, por ejemplo. ¿Ya? Luego, nosotros, eh... tenemos que ir viendo que el precio de nuestras... de cada una de las empresas que nosotros compramos varía día a día. Entonces, esta variación tenemos que irla registrando. Y como están indexadas las fórmulas respectivas a cada una de las... de las columnas, estas van a ir cambiando. Y también tenemos que ir indexando el... eh... la variación. Tenemos acá nuestro... de más uno que es la inversión inicial y después tenemos el precio del stock. Luego, tenemos que mantener presente siempre la inversión inicial. ¿Ok? Luego, el stock se debe controlar diariamente. ¿Ya? Y esto nos va a permitir a nosotros poder visualizar si tenemos una ganancia o una pérdida. Obviamente, lo que está en azul es una ganancia y lo que está en rojo y con signo negativo es pérdida. Si ustedes se fijan, acá se produce un precio menor al que fue el de la compra, por lo tanto, tenemos un resultado negativo. ¿Ya? Pero, eh... quiero invitarlos también a que vayan viendo cuáles fueron los precios de compra. ¿Ya? Y la calidad también de acciones. ¿Y eso qué significa dentro de nuestro portafolio? ¿Ok? ¿Ok? Recordar siempre nuestra inversión inicial. Indexar diariamente el valor como puede ser manejado. Si yo no estoy todo el día viendo los precios, puedo hacerme la pauta diaria de revisarlo, qué sé yo, al inicio, la apertura, hacer una revisión a mediodía y después la otra del cierre. Y puedo ir comparando los comprometamientos dentro del día, porque puede que yo no esté dedicado 100% a esta actividad. ¿Ya? Y aquí yo voy viendo dentro, yo llevo a un índice de ganancia o pérdida. ¿Ya? Por lo tanto, yo voy viendo cuánto equivale porcentualmente sobre mi inversión lo que estoy ganando o perdiendo. ¿Ya? Y si, por ejemplo, miramos la empresa número 3, esa estaría ya dentro de un rango si yo he decidido decir, ¿sabes qué? Al 15% yo voy a retirarme, ese papel en particular estaría en condiciones de ser vendido. ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado, si yo veo, por ejemplo, la empresa número 10, ¿ya? veo que tiene un margen de pérdida de un 21%, esa claramente debió haber sido vendida hace mucho rato, ¿ya? ¿Por qué? Porque se rompe el esquema, al igual que la número 8, que rompe el esquema de mi disciplina de inversión del 5%, por lo tanto, ya estamos en un 6% la número 8 y debemos decir, ¿saben qué? Yo me debo retirar aquí. Obviamente que lo que uno espera es no llegar a esos puntos y menos tener una rentabilidad negativa de un 21%, ¿ya? Por lo tanto, uno tiene que estar vigilando y controlando. ¿Hasta ahora alguna duda? Muy bien. Mantener presente en la inversión inicial. Tengo que tener claro con cuánto partí. Yo necesito saber cuánto es lo que estoy invirtiendo, ¿ya? Posteriormente, veo la distribución del portafolio. En esta columna, yo aquí estoy viendo que es la última, porcentaje de portafolio, cómo estoy expuesto a la distribución dentro del portafolio. Si ustedes se fijan, entre el 1 y 6, podríamos decir que estamos dentro de un rango razonable que no es más de, digamos, un promedio de un 4,5, 5% de rentabilidad. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos tener ahí un promedio, pero posteriormente tenemos la empresa 7, ¿ya? Que tiene mayor razonable lo cual tenemos que ir viendo qué es lo que ocurre. ¿Ya? Por otro lado, tenemos la empresa número 10 que también tiene mayor exposición, pero tenemos que ver los precios en los cuales fueron adquiridos, ¿ya? y también el volumen en el cual estamos viendo. Efraín, ¿tienes algún comentario? ¿Tienes algún Daniel, dime. Ingresar la información. Cuando tú te retiras con un 5% negativo, claramente estás perdiendo, pero es perder menos que al retirarte con un 21% como lo teníamos en la lámina anterior. ¿Se entiende? Cuando tú tienes una disciplina, eso significa que tú estás acotando tanto la pérdida como también la ganancia. ¿Se entiende, Daniel? Ok, continuamos. En esta última columna se muestra la distribución de la carretera, ¿ya? Y aquí es donde nosotros podemos ir viendo qué tan expuestos estamos en en nuestro portafolio. Es importante poder hacer esta distribución porque a nosotros nos va a permitir ver resultados positivos y también resultados negativos y sobre todo cuando estamos muy expuestos con determinados papeles cómo nos está afectando. A mí me interesa principalmente con esto Silvia, no necesariamente tú lo que tienes que es protegerte en definitiva lo que se busca cuando cuando yo les digo fije en una disciplina tanto de retiro para la ganancia como para la pérdida es poder acotar situaciones que puedan ocurrir que se yo que una curva se invierta en el momento de mayor rentabilidad o al revés al momento de perder. A mí lo que me interesa principalmente es que las pérdidas estén acotadas y saber que si voy a perder un 5% sea un 5% y no un 50%. Por lo tanto yo tengo que ir controlando yo tengo que decir en qué momento salgo nosotros tenemos que por decirlo en un buen fileno tenemos que quitarle la guata a cada una de las operaciones uno tiene que hacer un análisis bastante frío en qué sentido que si yo digo mis ganancias por cada operación van a ir al 15% tengo que salir pero eso no significa que tú vayas a dejar de ganar ¿por qué? porque puedes volver a entrar si es que el papel tiene perspectivas de seguir subiendo ¿ya? así como también cuando tú vas a perder ¿ya? tú tienes que decir mejor me salgo ¿por qué? porque el papel puede tener una caída infinita como lo que ocurrió con la polar ¿se entiende la idea? ¿se entiende la idea? ¿Dalia te queda claro? nosotros tenemos que cuando hablamos de la disciplina esta es la parte complicada que uno dice cuando quiero ganar quiero ganar en forma infinita pero recordemos que los papeles no se mueven en forma infinita laza ¿ya? esto tiene un análisis de curvas hay yo personalmente las que más me gusta utilizar son las curvas de Bollinger donde tengo una resistencia y un soporte y veo el comportamiento del precio mercado y puedo ir analizando cómo se va moviendo en el futuro y a través de las alzas de cuáles son los máximos que se han producido podría de alguna forma proyectar el cuarto punto pero es complejo o sea uno tiene que internalizar la disciplina uno tiene que decir ya yo gané 15% y me salgo yo puedo decir 20 podría decir 30 100% la verdad da lo mismo pero que esa disciplina que tú dices ya si yo me quiero ganar el 100% tienes que esperar el 100% pero en el camino la curva se puede invertir y la pérdida ¿cuánto vas a asumir? es para que lo pienses y esta es la parte importante de administrar su portafolio porque ustedes tienen que poner su límite y tienen que poner las alarmas de hasta dónde voy a llegar Jainor si tu disciplina salía al 15% ¿ya? no es necesario armar un nuevo portafolio porque vas a cerrar esa posición y después vas a abrir a un nuevo Q y a un nuevo puesto ¿ya? ¿ya? Nelson nada es obligatorio todo esto es recomendable ¿ya? todo esto tú tienes que ir viendo cómo se comporta y estamos hablando de posiciones que pueden ser dentro del día o dentro de la semana si tú quieres hacer Pablo Solís tú quieres hacer análisis más largo ahí tú puedes ver medias varianzas y correlaciones incluso entre algunos papeles ¿ya? ¿cómo se comportan? porque tienen que ver también que hay empresas que tienen mejor comportamiento dependiendo de la temporalidad del año ¿ya? recordemos que si hacemos un análisis bien bien simple por ejemplo las empresas de agua generalmente suben durante el verano ¿y eso por qué? porque hay mayor demanda de servicios por lo tanto los ingresos operacionales generalmente son muy altos podrían tener mejores resultados ¿ya? José Ortiz claro a veces basta que uno se salga para que el activo empiece a subir pero ahí es donde por eso es que se dan estos niveles de holgura que se da tanto en forma positiva como negativa entonces uno debiera esperar y al hacer el análisis de la curva uno puede decir ¿sabes qué? este precio no debería bajar más de qué sé yo un 3% y volver a recuperar por lo tanto está dentro de mi 5% de tolerancia entonces podría aceptar la subida ¿te fijas? pero el problema es cuando uno está esperando la alza y esa alza no se da ¿cómo yo asumo esa pérdida? recordemos que muchos inversionistas la gran mayoría no estamos hablando de de recursos que estén sobre los 100 o 500 millones estamos hablando de una media que tiene que andar alrededor de los 50 70 millones los cuales son dineros que están buscando mayores rentabilidades o sea no estarían invertidos en alguna propiedad estarían invertidos en algún bien durable etcétera ya no estarían siendo capital de riesgo ahora todo lo que nosotros utilizamos como como capital de riesgo es eso es riesgo y es plata que nosotros hemos determinado que no la vamos por nada y va a ser expuesta a los vaivenes del mercado ¿ya? y es la primera regla que nosotros tenemos que subir acá podemos podemos ver la ganancia o pérdida que puede tener nuestro portafolio si nos fijan en la empresa 7 y la empresa 10 yo modifiqué el precio el precio stock vale decir el precio que estaba en su comenta por lo tanto generaron en este caso rentabilidades positivas pero fíjense cómo está eh la diferencia de la rentabilidad que ofrecen los dos papeles en cantidades de unidades pero la diferencia de precio es bastante considerable con con respecto a a la rentabilidad que puede tomar esperar ¿no? Daniel Daniel Fernando el análisis fundamental eh si bien nos dice eh cómo se está moviendo la empresa pero eso no te garantiza eh el comportamiento que tenga en el mercado como les mencionaba anteriormente Nortel entregaba eh fundamentales que eran muy atractivos ¿ya? pero el técnico estaba mostrando resultados negativos ¿ya? aquí entrar un poco en la discusión de qué es lo que es mejor yo creo que todo es un complemento todo aporta toda información es necesaria pero uno tiene que contrastarla eh por eso que en el mundo de las inversiones tenemos todo lo que es el análisis fundamental que es lo que es los datos que entrega la propia empresa ¿ya? y también tenemos el análisis técnico que es lo que ve el mercado que son los inversionistas son ustedes para ver si les creen a las empresas eh lo que están informando ¿ya? ¿se entiende? ambos deben ser contrastes se deben utilizar los dos datos porque volviendo al ejemplo de Nortel la información decía que la empresa tenía proyecciones muy auspiciosas que iba a crecer pero hay que ver si el mercado te cree hay que ver si los inversionistas que son los que colocan eh el dinero para que funcionen muchas de estas empresas que se transan en bolsa le creen a esta institución porque si yo no le creo ¿qué voy a hacer? con mi dinero no lo dejo ahí y por lo tanto si hay una corrida eh mayor ese ese papel va a empezar a caer en forma eh brusca y no sé imagínate que lo compraste a mil pesos ¿ya? y llega un momento en que el mercado no le crea a esa empresa ¿y qué es lo que ocurre? esos mil pesos se transformaron en doscientos ¿qué haces tú con ochocientos pesos menos dentro de tu de tu inversión? no es menor por lo tanto eh uno tiene que contrastar ambos datos lo fundamental que es lo que nos dice la empresa y el técnico que es lo que nos dice el mercado ¿ya? y acá yo puedo ir viendo en esta columna eh la rentabilidad que estoy obteniendo dentro de mi portafolio o sea yo aquí puedo decir ¿saben qué? estoy rentando un nueve eh casi un diez por ciento por lo tanto yo puedo decir sí eh a mi portafolio yo le voy a exigir que me un un determinado eh eh horizonte ¿ya? y yo puedo decir ¿sabe qué? yo quiero que en mi portafolio su rentabilidad óptima sea un quince por ciento en su conjunto entonces tengo que analizar qué elementos dentro de mi de mi cartera pueden lograr ese quince por ciento porque por ejemplo la empresa número siete ¿ya? si bien tiene eh perdón la número si bien digo la número siete eh tiene una ganancia de tres mil pero un 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 porcentaje de un cero sesenta por ciento y estoy expuesto en un veintidós por ciento no me resulta muy atractivo que digamos ¿ya? pero eh si vemos eh por ejemplo la empresa número tres ¿ya? eh tiene una rentabilidad positiva de un dieciséis por ciento pero la exposición que tengo es de un seis por ciento ¿ya? se fijan que uno puede ir ya extrayendo información de acá y decir bueno ¿cuánto estoy ganando con estos papeles? ¿pero qué tan expuesto estoy a ellos ¿ya? y puedo ir redistribuyendo entonces yo digo ¿saben qué? la empresa número siete y la número diez por muy bonito que se vean los números eh me entrega una exposición mayor de riesgo pero con unas rentabilidades que no son muy atractivas entonces por lo tanto yo tengo que ver qué otro papel puede otorgarme un un mejor balance entonces yo puedo estar con toda mi portafolio distribuido tal vez en un alrededor entre un siete y un diez por ciento ¿ya? pero con una rentabilidad promedio que podría llegar al quince por ciento ¿ya? ahí es donde uno tiene que ir haciendo el análisis y si se fijan esta planilla es bastante simple es un Excel que no tiene fórmulas extrañas por más y menos y porcentajes que cualquier persona puede realizar ¿ya? no hay nada aquí que tenga que ver con con cálculos estadísticos extraños sino que es bastante simple es fácil de llevar lo único que exige eso sí es mantenerla actualizada día a día ahora eh yo estuve trabajando un tiempo con con el Cebra de la bolsa de comercio y y me permitía eh durante el día extraer la planilla eh mientras estuviera con conexión y me iba actualizando los precios online entonces esto se podría ir moviendo día a día lo único que uno tiene que ir viendo las conexiones que tiene y cómo están indexadas cada una las planillas y cómo están linkadas pero ya es un tema de que cómo vamos a administrar el dato y yo lo que quiero es tener el el dato duro tengo que tener una línea directa para que vaya indexando la oportunidad de precio de billón sino puedo estructurarme de tal forma de que veo el precio de apertura veo el precio de mediodía y después el precio de cierre y ahí voy vigilando más o menos el comportamiento en el caso obviamente que yo no tengo dedicación exclusiva dudas hasta ahora bien bueno lo que les comentaba este análisis nos permite principalmente ir viendo el nivel de exposición que tenemos a la cartera y en función de eso ir viendo cómo la vamos financiando Nelson ¿a qué te refieres con el tiempo? ¿a qué te refieres a ver las actualizaciones va a depender de cuál es el la estrategia de inversión que tú quieres tomar porque si tú quieres operar intraday esto quiere decir que tú vas a entrar en la mañana tal vez con la mitad de esta cartera no las diez empresas pero tal vez con tres o cuatro ¿ya? tú cuando te digo intraday esto significa que tú entras comprado en la mañana y en la tarde estás vendido independiente del resultado ¿ya? debes estarlo mirando constantemente pero si vas a hacer la operación entrando el día lunes y saliendo un día viernes lo recomendable es revisarlo unas tres veces en el día para ver principalmente movimientos muy fuertes con respecto a precios o que haya salido alguna información que pudiera afectar el resultado de tu cartera dentro de la bolsa de comercio en los mnemotécnicos incluso si mal no recuerdo hay una línea más abajo donde están los hechos esenciales ahí están apareciendo las noticias y también la variación de los precios tú puedes mirar la pantalla de la que está permanentemente activada en el en internet de la bolsa de comercio y tú estás viendo los precios y la vas actualizando momento a momento cada diez minutos o veinte minutos pero va a depender qué tanto tú vas a estar mirando esos precios ¿ya? a ver acá tenemos que si bien teníamos la misma planilla con los mismos montos pero hicimos cambios al precio del stock si ustedes se fijan varió la ganancia la pérdida y también el porcentaje y a su vez también el nivel de exposición si ustedes se fijan aquí cobra mucho valor el el saber a cuánto estamos invirtiendo cuál es nuestro precio ¿ya? cuál es el valor unitario de cada uno de cada uno de los papeles que estamos utilizando ¿ya? y esto obviamente si ustedes se fijan en la lámina anterior nos mostraba un resultado positivo ¿ya? ahora se pone negativo y los porcentajes nos llevan a que la cartera en total está teniendo un comportamiento negativo por lo tanto yo tengo que decir aquí tengo que actuar rápidamente para ver cómo corrijo ¿ya? o salgo de estos papeles para minimizar mi pérdida aquí es donde ustedes tienen que ver por ejemplo en la empresa número 10 nos dice que tenemos una pérdida de un 62% y estamos expuestos en nuestra cartera en un 44% lo cual es muy riesgoso por otro lado tenemos la empresa número 7 por la cantidad de unidades tienes que verlo también en el volumen que tienes invertido José Ortiz ¿ya? tienes que ir analizando cuántas unidades tienes dentro de la cartera ¿ya? si tú te fijas el precio de compra fue a 639 pero el precio de stock de mercado está en 240 ¿ya? si bien tienes un 44% de exposición pero tienes 2000 unidades y si tú ves la cantidad es la empresa que tiene mayor cantidad de unidades la cual nos hace tener mayor exposición a una variación fuerte del precio ¿se entiende? entonces la idea es que al tener esta planilla nosotros podemos ir visualizando cómo se va comportando nuestro portafolio y en qué momento podemos ir saliendo es bastante complejo eso porque si el papel nadie lo quiere comprar la pérdida va a ser inminente porque recordemos como les decía en un comienzo para bailar necesitamos dos alguien que quiera comprar y alguien que quiera vender por lo tanto si tú no encuentras un comprador para tus papeles la pérdida va a ser absoluta ¿ok? ahí no tienes nada que hacer es por eso que uno tiene que estar analizando porque si yo veo que por ejemplo a ver fíjense en el caso de Raúl Loncón ¿a qué te refieres con el pago de intereses? ¿tú dices dar un premio por vender el papel? ¿no? si encuentras quien te lo compre puede ser pero va a ser más pérdida porque vas a perder el el diferencial de tu precio de compra y venta y más encima vas a pagar porque alguien se lo lleve entonces por ninguna parte vas a ganar vas a incrementar la pérdida ¿se entiende Raúl? las personas que en algún momento compraron la Polar ¿ya? la Polar estuvo sobre los 2.400 pesos si mal no recuerdo y hoy día no supera los 100 entonces si tú no encuentras quien compre eso ¿qué utilidad vas a obtener? le vas a decir a la corredora ¿le pago un interés porque se la lleve? no porque la persona te va a decir no si no me interesa comprar un papel que está en clara caída ¿ya? por eso que nosotros tenemos que bajo este formato que yo les presento nos sirve a nosotros ir viendo el comportamiento de los papeles si yo veo que se está produciendo una empresa está cayendo un 62% sobre mi precio de compra eso rompe cualquier esquema con respecto a mi a mi disciplina de entrada y salida ¿ya? ahí yo ya tengo que decir ¿saben qué? empiezo a rezar para que se recupere y por lo menos llegar a mi a mi punto cero o sea vale decir ojalá llegue al precio cuando yo la compré o por lo menos un 5% menos un 10 incluso ¿ya? pero un 62% ya no hay mucho que hacer entonces es importante el el tener la disciplina de poder recuperar la rentabilidad de un negocio o sea yo tengo que estar mirando cuando estoy dedicado 100% a esto tengo que estar mirando cómo se comporta cuáles son las variaciones y sobre todo la lo que hemos comentado ya largamente es la disciplina si yo digo mi rentabilidad al 15% va a ser cuando yo salga porque se puede dar vuelta a esa posición ¿ya? yo vendo y si veo que el análisis me dice que la perspectiva es que siga estudiando vuelvo a comprar y vuelvo a entrar ¿ya? lo otro que también se puede hacer eventualmente es una venta por lotes en el caso que sean grandes cantidades ¿ya? Patricio cuéntame en física en acción y reacción si lo que sube tiene que bajar pero aquí a veces no se va ese impacto porque a veces lo que bajo sigue bajando entonces esto conviene estarlo realizando siempre no no puede uno esperar que que vaya a rebotar fuertemente no son muchos los casos que se produzca un rebote fuerte por ejemplo su americano su americano vapores si bien es una empresa bastante sólida pero ha tenido resultados que que le ha costado mucho volver a tener buenos resultados pero tampoco ha tenido el crecimiento que tenía cuando estaba Ricardo Claro como reciente ¿ya? entonces le va a costar bastante volver al ritmo de de rentabilidad que tenía o de precio moscado ¿ya? como dice Patricio Adame el ejemplo de la polar no sigue la regla del rebote ha seguido cayendo ¿ya? ahora recordemos que dentro del mercado aquí hay un tema que tiene que ver también con las confianzas si el mercado no me tiene confianza con respecto a mi desarrollo como proyecto empresarial no importa lo que yo haga si la empresa quiebra Gladys tu pregunta si la empresa quiebra la empresa los papeles no valen nada así de simple ya van a cero Jainor en tras de salir de una posición se incurren costos si los hay y eso tiene que ver principalmente con las comisiones que cobran las corredoras de bolsa ¿ya? porque recordemos que la gran mayoría tiene indexado el valor de la operación de de la de la bolsa de comercio ¿ya? y ese precio se cobra habitualmente una vez para las operaciones de compra y una vez para las operaciones de venta pero las comisiones que cobran las corredoras esas están en forma permanente ¿ya? ¿Nidalia qué parte no se entendió? sí Raúl es más impuesto más IVO ok seguimos bueno en definitiva lo que tenemos acá que tener claro es la disciplina sobre la operación sobre la operación el manejo de información cómo acceder a ella si nosotros queremos tener un un repositorio de información que pueda decirme cómo está Europa cómo está Estados Unidos China qué pasa con el mercado local etcétera la verdad que es bastante difícil encontrarlo todo junto pero las fuentes son diversas ¿ya? si yo tengo acceso a un Bloomberg puedo obtener información de ahí si tengo acceso bueno hoy día los bancos centrales todos publican tienen mucha información el diario financiero nuestro es bastante bueno a mí me gusta bastante porque entrega una gran cantidad de información muy bastante actualizada y para los que tengan su suscripción del diario si ustedes ingresan desde la página web pueden tener acceso a reportajes un poco más extensos ya que los que se obtienen en forma libre por decirlo como a mí me gusta bastante el diario financiero que entrega información bien precisa y en términos generales bien muy actualizada bueno aquí como les comentaba generamos un cambio en los precios y obviamente se se van viendo demostrados en su cartera José Ortiz un fondo mutuo en el caso que tenga variación que tenga una compariente variable va a variar Fernando Campillay ¿cuál es tu consulta? ¿cuál es tu consulta? bueno seguimos hay que mantener siempre la observación del portafolio ¿ya? hay comportamientos en las curvas como se ve en esta gráfica que hay hay tibotes hay hay puntos de inflexión o de quiebre ¿ya? que van que se van mostrando ¿ya? este tipo de de curvas a nosotros nos van diciendo cómo se debería comportar el papel hay una técnica digamos que se puede visualizar a simple vista es bastante rápido es que si yo observo la curva y se producen digamos en forma consecutiva se producen tres tres picos o tres alzas el cuarto debería ser una alza más ¿ya? eso debería ser por la tendencia que está mostrando la curva ¿ya? a su vez cuando son bajas ¿ya? está invertido el cuarto también debería ser una baja ¿ya? eso uno lo puede ver en lo que es el análisis técnico en forma rápida pero eso no quiere decir que se vaya a comportar el papel en forma permanente ¿ya? sirve para poder analizar una curva y decir ah mira podría ser este comportamiento veamos cómo anda ¿ya? hay que tener cuidado ¿ya? cuando el mercado esté mostrando una baja una tendencia ¿ya? y cuando ésta se haya confirmado con un alto volumen en la caída si ustedes se fijan en la parte del cuando dice volumen mayor que el promedio ¿ya? eso nos estaría dando un punto de quiebre donde se podría estar dando la tendencia de una caída por lo tanto uno puede mirar estos dos elementos y poder seguirlos y decir si aquí hay un punto de quiebre por lo tanto se puede producir una potencial pérdida en el caso de que se están ingresando algún papel o un índice hoy día están muy de moda el forex y es muy atractivo pero también es bien riesgoso trabajar con los índices hay que estar mirando constantemente las curvas bueno finalmente ¿qué hemos visto? ¿cómo construir un portafolio con acciones? esto puede ser utilizado para fondos mutuos para depósitos a plazo etcétera porque yo tengo que ver cómo estoy expuesto ¿ya? ¿cómo mover un portafolio para optimizar su retorno? ¿cómo lo optimizo en función de la rentabilidad que este está mostrando tanto en forma individual como en conjunto ¿ya? y finalmente ¿cómo usar mejores prácticas que ayudan a obtener mejores rendimientos de la inversión? ¿y cuáles son ellas? lo que vimos al comienzo analizar la información que tenemos en el mercado ver cómo nos están afectando por ahí alguien me preguntaba cuál era la 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 correlación de esto es lo que ocurre en Estados Unidos con los incentivos al retirar los incentivos económicos ¿qué es lo que está invitando eso? a que se dispare el dólar que aumente su valor ¿ya? el tipo de cambio por el otro lado si en Europa se retiran se retiran incentivos también invita a que la moneda se comience a apreciar ¿ya? por lo tanto eso se genera efectos directos sobre nuestro mercado ¿ya? las variaciones del cobre y por ende ¿qué es lo que está haciendo nuestro Banco Central con respecto a las tasas de interés? Bueno espero que la información provista acá les haya dado una vista general y este modelo es una planilla de Excel que no tiene mayores aspiraciones a entregar una información directa y bien simple lo cual a ustedes les permita poder manejar su portafol pero recuerda